Con las áreas de prevención, como la Dirección Ciudad Pública Municipal, con el Consejo Ciudadano y con los polígonos que nosotros tenemos ya identificados a través de las denuncias que hemos captado para hacer y continuar con las estrategias, poder analizar el modo de que operan los delincuentes y poder hacer operativos exitosos para prevenir. ¿Qué polígonos tienen identificados ustedes? Son aproximadamente 11, son aproximadamente 11 polígonos, muchos están por la zona del santuario, por aquella zona. La zona de Villas del Guadiana se ha contenido de manera significativa en todos los delitos, no solamente en robo, en violencia familiar, de jóvenes en conflicto con la ley. Entonces es lo que queremos hacer, trabajo conjunto con la sociedad organizada. ¿Replicar acciones a lo mejor de Villas hacia aquellos polígonos? Efectivamente, ahí no era solamente, era comprender cuál era la incidencia, los motivos que estaban generando y buscar esquemas como se hizo para poder contener, que no solamente utilizar a la policía, es buscar mecanismos de opción para los ciudadanos, canchas, alumbrado, eso es la prevención, eso es lo que ayuda a bajar el índice de impunidad en un estado. Fiscal, ¿cómo va este caso de la muchachita, de la que golpea a otra niña? Bien, miren, nos enfrentamos a dos temas ahí. Uno, primero que era, como siempre, identificar en tiempo y lugar y circunstancia un video que se proporciona. Posterior es tratar de identificar a los presuntos implicados en este tema, tanto víctima como victimarios. Dos, tres, era que la persona agresora tenía o se conocía como por dos, tres nombres. Y para nosotros es sumamente importante tener el dato preciso a quién le vamos a imputar hechos. Estamos trabajando, no es un tema que deba ser al vapor por una presión social, tiene que ser un tema donde la carpeta esté sólida. Pero aparte, tener datos que le pueda servir a las áreas como un asunto emblemático. A ver, un joven no puede agredir para obtener likes o para hacerse famoso. Hay que saber que los jóvenes de cierta edad tienen sanciones a sus actuaciones. La agresión fue realmente agresiva. ¿Cómo inhibir estos hechos? ¿Cómo inhibirlos? ¿Cómo inhibirlos? Definitivamente reeducando a los jóvenes en conflicto con la ley. Porque en esto estaríamos, si es una menor, la agresora, estaría como una menor en conflicto con la ley. Pero si ya pasó los 18 años, tendrá que ser sancionada con las novedades de adultos y buscar el origen, ¿qué fue lo que le generó? Muchos tenemos por ahí...